Buenas tardes a todos. Ahora voy a presentar la parte de casos de éxito del CEMADEN. La presentación yo la voy a dividir un poco con Tiago, mi compañero de Brasil, porque la idea es mostrarles también cómo se cierra el ciclo, porque nosotros solo emitimos las alertas para ellos y son ellos que las retransmiten para las defensas civiles y para la población. Y también con relación a lo que ayer se quedó la parte de vulnerabilidad, de cómo se consideraba esa parte de los desastres, la parte de la dimensión humana, para saber cuál sería el posible impacto del evento. Entonces aquí voy a mostrar rápidamente, este no es un trabajo que yo participé, la verdad es otro grupo, son varios grupos, igual que lo que mostré ayer, son un grupo de trabajo, no es una persona solo. Y aquí es solo para mostrar un ejemplo de cuál sería la relevancia de tener esas áreas de riesgo mapeadas y aún tener información en aquellas áreas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este es un ejemplo de un evento que estaba pasando en el área metropolitana de Recife, en el nordeste de Brasil. Entonces si ustedes vieron, fue un sistema bien generalizado. Aquí cuando vamos a ver cuál es la cantidad de habitantes en esa región, son 632 mil. Habitantes en áreas, aquí les dicen aglomerados subnormales en Brasil, que son, bueno, por el nombre ya pueden saber qué son, entonces son 101 mil personas. Pero tenemos esto, solo que realmente en toda esa región tenemos solo algunas partes que tienen esas áreas de riesgo y las principalmente, entonces ahí eso bajaba para, por ejemplo, en esta área, 18 mil y aquí un poco más de 14 mil. Entonces de 101 mil bajó un poco, entonces porque ya llegamos a un nivel un poco más local. Entonces la idea es esa, ¿cómo que es? Porque es diferente tú enviar una alerta solo con estas informaciones, que enviar una alerta considerando los puntos exactamente donde se espera que tenga mayor impacto. Entonces, esto lo que yo les dije fue un trabajo hecho en colaboración entre el CEMADEN y el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, porque ellos detienen todos los datos, aquellos que sabemos, la mayoría de los datos necesitarios nosotros tenemos solo una parte, el resto no es publicado, ellos los manejan, entonces obviamente tenía que ser en parcería con ellos. Y la idea es que ellos que tenían esas bases de datos eran indicadores de vulnerabilidad para ese contexto y por ejemplo, evaluando los habitantes. Fueron 183 variables, son 183 variables que les tienen registradas con relación a la parte de habitantes, como por ejemplo, género, el grupo de edad, la renta, el tipo de alfabetización, condiciones del domicilio u otras. Y por ejemplo, para los domicilios, las viviendas son 135 variables, entonces entre acueductos, acantarillados, si tiene colecta de basuras, energía, entonces son esas informaciones que tiene ese instituto, no todas están públicas, entonces es la idea de cruzar. Y ahí ustedes, por ejemplo, entonces una parte inicial del trabajo fue que agarrar esas áreas de riesgo y hacer un mínimo cruzamiento. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, esta es la ciudad de Salvador en la Bahía, todos estos aquí, en Negrito, prácticamente toda la ciudad está en área de riesgo. Si aquí vemos un zoom, ese nosotros llamamos este de índice operativo de vulnerabilidad y aquí son los colores, son cuando es alto, muy alto, medio. Entonces, el índice de vulnerabilidad es el grado de vulnerabilidad de esas regiones. Entonces, eso es un primer cruzamiento. Esto es, como yo les dije, nuestra plataforma a salvar. Entonces, eso ya está incluido dentro de la plataforma para la parte operativa, para quienes están allá en la hora de tener todas las observaciones, juntar los datos, mirar los modelos y todo, saber cómo que les van a enviar el alerta. Y ahí, en ese trabajo, fue creado un nuevo recorte territorial llamado Base Territorial Estadística de Áreas de Riesgo, BATER. Entonces, fue una metodología que fue desarrollada en el CEMADEN. Yo coloqué aquí la publicación porque, como yo les dije, yo no fui la que participé de este trabajo, pero si quieren ver cómo fue hecho, cómo que fue todo, les dejaría ahí esa parte de la presentación. Y con eso, ¿qué fue posible ver? Ayer yo les había dicho que en esto es principalmente… son todas las áreas de riesgo. Ayer yo les dije que áreas de deslizamientos eran más de 7 mil. No, la verdad son muchísimo más. Entonces, en este… este es un estudio que aún estamos haciendo, aún no terminó el trabajo. Y en este momento, por ejemplo, esos resultados son de 872 municipios. Se acuerdan que nosotros monitoramos 958, entonces aún faltan. Y el total de áreas de riesgo para esos municipios son 27 mil 660, incluidos deslizamientos e inundación, aquí las áreas de riesgo que mostré. Solo que cuando fueron creados esa nueva referencia, ese es BATER, fueron creados polígonos BATER, y eso cayó para 8 mil 309, porque ahí juntaron algunas áreas que estaban… Entonces, fue una metodología. Y si ustedes ven aquí, obviamente apareció claro cuáles son las áreas que tienen mayores áreas de riesgo. Entonces, sudeste y nordeste continúan aún con esa otra metodología. Y con esto nos permitió, ¿qué? Calcular la cantidad de personas que están en área de riesgo en los municipios que estamos monitorando. En este momento, en esos 872, son 8 millones, más de 8 millones de personas que están en áreas de riesgo. Entonces, es mucha, mucha gente. Y aquí, como les mostré, la peor ciudad, la ciudad que está en la peor situación de riesgo es El Salvador. Aquí prácticamente casi 50 por ciento de la población, 45 por ciento de la población está en área de riesgo. Entonces, es un valor bien, bien, bien grande. Entonces, por eso aquí yo traje uno de los casos que se registraron. Esto fue un evento que pasó en 2015. Fue aquel que evaluamos, ¿cuándo fue? El martes, creo que fue, ¿cierto? Que nosotros escogimos y dijimos que hubo 15 muertos, 260 personas que perdieron sus casas, más de 2 mil desalojados. Y aquí es una manera de cómo que nosotros hicimos. Entonces, el alerta se abrió el 23 de abril, ¿cierto? Al 24 ya hubo una actualización. Aquí están las horas, después ustedes pueden ver con calma, ¿cierto? Ahí abrieron. Aquí ya las defensas civiles ya registraron algunos pequeños puntos de deslizamiento, pero nada comparado. Aquí ese alerta, cuando abrió estaba moderado, después fue para alto. Las lluvias disminuyeron un poco y el alerta para deslizamiento fue para un nivel más moderado. Solo que después comenzaron las lluvias, ahí volvió para alto. Entonces, así, nosotros hacemos, ese es el acompañamiento de las 24 horas, ir actualizando, ir actualizando. Aquí el día 27 a las 5 horas de la mañana, los dos ya fue también, tanto de inundación aquí en esta parte, aquí abrimos también para inundación, ¿están bien? Inundación y deslizamientos. Y aquí en ese, aquí fue a las 5 horas de la mañana, fue deslizamiento, estaba en alto, continuaba, inundación fue para muy alto. Diez minutos después hubo otra actualización y ahí ya fue muy alto para deslizamientos. Y después supimos por las noticias que dos horas después hubo los primeros deslizamientos y ya habían muerto seis personas, ¿cierto? Y después con el Senado, estas informaciones las obtuvimos a la tarde, que fue en el momento que ya se tenían algunas informaciones. Entonces, así, las lluvias continuaron, las personas fueron evacuando, las personas, entonces, eso es un ejemplo de cómo conseguimos enviar la alerta anticipada, pero no llegó a la población a tiempo. O sea, la defensa civil recibió, ellos no sabían. Cuando aquí, cuando nosotros enviamos la alerta, nosotros dijimos exactamente, colocamos aquí exactamente las áreas, bien en el entorno de dónde que iba a suceder el evento. Y si ven aquí, estas son las estaciones y estas son las áreas donde sucedieron los deslizamientos. El problema es que también eran, bueno, cinco horas de la mañana es un poco difícil. Tuve que ir allá, pero para que las personas se muevan. Y nosotros dijimos en esas áreas alrededor, entonces, eso fue algo que conseguimos prever, pero no fue satisfactorio en el sentido de que pudimos evitar que las personas murieran. Esto generó varias, ¿cómo se dice?, inquéritos, no necesariamente policiales, más vino el Ministerio Público, todo, hicieron bastantes preguntas, porque ellos querían saber si nosotros habíamos alertado. Entonces, por eso que fue hecha esa línea del tiempo, para mostrar que sí, llegaron las informaciones, pero bueno, la defensa civil no estaba muy estructurada, no sé ahora. Después, Tiago puede explicar un poco mejor cómo funciona esta parte. Entonces, esta es más o menos una foto de lo que pasó. Algunas, entonces, estás viendo, son… La situación allá en El Salvador es bien difícil, entonces, para ese tipo de evento. Bueno, y aquí este es un evento más para inundación. Este sucedió en el municipio de Estrela, en Río Grande del Sur, fue el río Tacuarí, y bueno, el alerta se abrió el 17 de octubre de 2016, se hizo la actualización el día 18, en la hora de la mañana, y fue pasado para muy alto, y después el río transbordó. Entonces, fue enviado el alerta, alerta de nivel alto, cualquiera probabilidad de ocurrencia. A pesar de que ese alerta de alto le fue muy próximo de la hora en que ya comenzó a transbordar, pero ellos ya pudieron prepararse y todo. Y aquí, este era el gráfico que estábamos siguiendo. Entonces, cuando llegó aquí, más o menos en este punto, fue avisado, y ya fue enviado el alerta. Entonces, ese aquí fue el evento. Esa es la cota de inundación. Transbordó, llegó, bajó. Entonces, en este periodo, las personas consiguieron salir de las casas, fueron avisadas, o la cota llegó a 2.400. Entonces, fue bastante. Ese fue un evento, y si vemos. Y aquí, eso es más o menos lo que tenemos. Fueron 24 personas que perdieron las casas, 40 personas fueron evacuadas. Luego, no inicio. Solo que aquí ya tiene más de mil familias que fueron desalojadas. Eso fue solo en Estrela. Aquí fueron 777 municipios que sufrieron con esta inundación. No fue solo este municipio. Lo que pasa es que nosotros, como les dije, no monitoreamos todos. Entonces, fue un ejemplo para uno de los municipios que mandaron. Y aquí muestra como las noticias. Entonces, fue realmente una inundación también de gran magnitud. Y aquí, rápidamente, es la parte de la asertividad. Entonces, como les dije, nosotros comenzamos en 2011. Ahí tenemos el número de municipios que estamos monitorando y cómo ellos aumentaron a lo largo de los años. Y aquí, si ustedes ven, entonces, aquí solo estoy mostrando la asertividad. Obviamente, pero las alertas son muy altos y altos. Porque la alerta moderada no es necesaria. Es una probabilidad, pero no es una cosa que se espera que pueda ocurrir. Entonces, aquí solo evaluamos. Entonces, obviamente, aquí solo teníamos 56 municipios. Fueron muy pocos. Fue solo diciembre. Entonces, prácticamente fueron todos los eventos, conseguimos alertar y sucedieron. En 2012, ustedes ven que cayó bastante. ¿Más por qué? Porque aumentaron mucho el número de municipios que teníamos que monitorar. Ahí los operadores se quedaron un poco perdidos. No fue fácil. Entonces, cayó bastante. Después, la asertividad subió. Aquí, en 2014, cayó también muchísimo, muchísimo. También por el número, el aumento de municipios que entraron. Más también, como yo les dije, a pesar que veníamos en 2011, nuestros operadores no eran todos, como decimos, temporales. No estaban contratados efectivamente. Y en este año fue que comenzaron y contratamos efectivamente a varios. Ese cambio, y el cambio fue exactamente en octubre, en noviembre, bien en el inicio de la estación lluviosa. Entonces, eso nos afectó mucho porque la mayoría que entraron, que comenzaron a trabajar, no estaban preparados, no estaban entrenados para hacer el trabajo. Entonces, este fue un año bien difícil para nosotros. Pero si ustedes ven, ya ha aumentado y gradativamente ha aumentado. En 2017 ya mejoró considerablemente. Y aquí es solo un ejemplo de las ocurrencias. Entonces, en naranja es la ocurrencia de más deslizamientos. Aquí el hidrológico. Y aquí la concentración de los alertas que se enviaron. Ahí si ustedes ven, la concentración está más aquí en la parte del litoral. Algunos pocos, prácticamente aquí en la parte de la Amazonía, no enviamos. Entonces, aquellos fueron los que más perdimos. Pero porque, no sé si se acuerdan en el mapa que les mostré, tenemos muy, casi nada, prácticamente nada, ninguna estación de medición de lluvia. O sea, es una área que es de muy difícil acceso, remota. Entonces, es difícil de tener datos de lluvia. Ahora ya estamos instalando otros equipamientos, pero aún así no va a ser suficiente. Entonces, en este momento nosotros perdimos esas alertas. Y además porque también hubo una, como se dice, una condición que se juntaron las dos cosas. Hubo bastantes lluvias en esta región. Aquí entonces todo el mundo se concentró en una región. Y aquí como las inundaciones son un poco más lentas, se les pasó. Entonces, eso pasa. Entonces, el Brasil por esa dimensión es un poco grande, pero aún así, bueno, ya estamos mejorando. Y como les dije ayer, además de esos eventos de corto plazo que pasan inmediatamente, que es en la sala de situación, tiene aquellos eventos por las sequías. Y aquellos que yo les dije, entonces, en el 2014, si están viendo aquí, este es uno de los embalses del sistema Cantarera, que es el que abastece la región metropolitana de Sao Paulo. En 2014, ella estuvo en riesgo de desabastecimiento, de entrar en un racionamiento de agua. Y miren aquí, esta, por ejemplo, son los caudales medios. Estos eran los caudales mínimos registrados en la historia y estos fueron los registrados en 2014. Muy abajo, así, fue extremo, extremo en 2014. Entonces, obviamente empezó la preocupación y si ustedes ven aquí, la situación era esta. En Cantarera fue bien. ¿Y qué pasó si nosotros acompañamos aquí esta línea roja? Ese fue el almacenamiento. Son tres embalses principales, entonces los tres juntan todo el almacenamiento. Cuando comenzamos a hacer el monitoreo, ellos ya estaban aquí en esta condición. Vino aquí, este es el volumen almacenado. Perdón que está en portugués, pero no tuve tiempo de traducirla para el español. Y aquí estaba el volumen, ¿cierto? Aquí esos picos que ustedes ven, tienen este y tiene este pico. ¿Qué pasó? Al final tuvieron que usar el volumen muerto, que es el volumen que se queda abajo de la línea que lo puedes extraer por gravedad. ¿Cierto? Solo que la idea no era llegar en este punto. Entonces, eso fue una situación bien difícil. Entonces, ¿qué era lo que nos pedían? Lo que yo les mostré ayer también. Ellos querían saber qué iba a pasar con mucha anticipación, con varios meses. No teníamos cómo tener un pronóstico meteorológico y de lluvias para eso. Entonces, nosotros empezamos a hacer varios escenarios con diferentes escenarios de lluvia, diferentes escenarios de demanda que necesitaría. Y nosotros en marzo, en ese mismo marzo de 2014, coloqué aquí, porque eso fue lo que llegó para las autoridades, era que para que el embalse estuviera en un nivel seguro, la extracción o la demanda debería disminuir para 18 metros cúbicos por segundo. Y ella estaba en 33 metros cúbicos por segundo. Entonces, era una reducción significante, así absurda. El problema es que, y nosotros enviamos estas informaciones para las autoridades, el presidente de la empresa, porque es una empresa que hace la parte de la gestión del agua. Y solo que, si ustedes ven, esto fue en marzo. Aquí es una simulación más o menos para mostrar cuándo podía entrar el volumen. En marzo de, esto fue en mayo, 23 de mayo. Y miren cómo que estaban aún las extracciones, muy altas. O sea, ellos continuaron, el agua continuó saliendo bastante. ¿Qué pasó? Coincidió con el mundial también, que fue en Brasil. Entonces, nadie quería que faltara agua. Entonces, ellos continuaron, continuaron, continuaron. Y el agua, obviamente, el sistema comenzó a bombear y él entró en el volumen muerto en el medio del mundial. Solo que nadie supo. ¿Alguien supo? Nadie supo. Porque ellos ya habían instalado las bombas, ya habían pedido la autorización de la Agencia Nacional de Aguas, que es la que regula, para hacer esa cosa. Ahí nosotros decidimos, bueno, estamos enviando las alertas para las autoridades. Nadie hizo nada. Nadie tomó los debidos, como se dice, lo que tendría que hacer, las debidas medidas. Entonces, decidimos comenzar a publicar y mandamos para la empresa. Entonces, comenzamos a publicar nuestros relatorios, comenzamos a mostrar lo que podría pasar. Entonces, eso fue una de las cosas que nosotros comenzamos a hacer, además de las autoridades. Entonces, dijimos, bueno, paciencia. Y aquí eso para mostrar es lo que yo les decía, más una cosa que hicimos, eran los escenarios. Y además de cuándo iba a llegar al volumen muerto, que nosotros conseguimos anticipar en, así, el pronóstico, prever por una semana de diferencia. También querían saber cuándo que iba a salir de ese volumen muerto y iba a volver a una condición relativamente normal. Entonces, continuamos haciendo. Y ahí nosotros hicimos esas proyecciones. Y bueno, en un periodo que llovió más o menos un 11 por ciento arriba del promedio, nosotros conseguimos prever muy bien. En esa semana dijimos, bueno, van a salir del volumen muerto, vamos a salir. Cuando cambiar de 2015 para 2016. Y fue muy bien. Entonces, así, a pesar de que es un modelo, como todos sabemos, un modelo tiene la deficiencia. Tenía otras variables que nosotros no controlábamos, pero conseguimos hacer. Entonces, ese es más un ejemplo que… No, ahora son los 10 minutos de Tiago, ¿te acuerdas? Está bien. No, pero ya terminé. Entonces, aquí les quise mostrar las diferentes escalas, las dos escalas en las que tenemos que trabajar. Y que en esta parte, por ejemplo, no tenemos los operadores. Quienes trabajamos con esto somos los que estamos en el área ya de investigación. Entonces, también tenemos, a pesar de que estamos en el área de investigación, también tenemos un trabajo operativo. No es solo hacer investigación, también nos toca hacer las cosas más aplicadas. Bueno, ahí ahora vamos a ver para Tiago, que va a intentar cerrar un poco el ciclo. Gracias.